Sonríe siempre Pondrá de nuevo risas en tu boca y gritos de alegría en tus labios. Job capítulo 8 versículo 21 Ayer hablaba con una persona que se sentía triste. Al ver su estado le dije, sonríe, no dejes de sonreír. Ella rápidamente me dijo, ¿por qué voy a sonreír si no hay razón? En ese momento le dije lo siguiente, Yo paso por circunstancias iguales o peores que tú, pero aún en medio de todo lo difícil que me toca vivir, siempre trato de sonreír, porque sé que al final todo saldrá bien. Sé lo difícil que son algunos momentos de la vida. Sé que es estar pasando por grandes problemas. Sé lo que se siente pasar por enfermedades fuertes o ver cómo un ser querido está sufriendo. Sé que es ser débil y sentirse sin ánimo. Soy una persona común como cualquier otro, con mis errores y defectos, con mis pruebas y tribulaciones. Pero aún y con todo eso, he aprendido a sonreírle a la vida. Sí, sonrío. No porque la situación la amerite, sino porque tengo comprobado que al final todo saldrá bien. Porque hay alguien que cuida de mí, que tiene cuidado de mis necesidades y que jamás me dejaría hundirme. A veces la gente puede pensar que no paso por problemas, que en mi vida todo es color de rosas, pero se equivocan. Yo también paso por todo lo que ustedes pueden pasar, y a veces más fuerte. Pero dentro de mí hay algo que me hace estar seguro y confiado, que todo eso malo que en ese momento veo se convertirá en algo precioso. Cuando Dios termine ese proceso. Quizá tú hoy estás pasando por un momento de esos, en donde lo menos que quieres es sonreír, en donde las ganas de vivir se van de a poco, en donde el sentido de tu vida pareciera que se está nublando. Pero aún y con todo eso, sonríe siempre. Si cada uno de nosotros comprendiéramos que lo que en este momento nos aflige mañana solo será un testimonio del poder de Dios, creo que viviríamos más tranquilos. Creo que disfrutaríamos esta nueva vida en Cristo. Nos evitaríamos muchos momentos amargos. Está bien llorar. Son reacciones normales que todos tenemos. Pero que ese llanto no se convierta en tu canción eterna. Al contrario, que solo sea un corto momento de desahogo y luego puedes sacarte esas lágrimas y sacar la mejor y más linda sonrisa que puedas. Porque de una cosa sí tienes que estar seguro y segura. Dios no se ha olvidado de ti. Hoy quiero recordarte que eres importante para Dios. Que si estás pasando por eso en este momento es porque Dios sabe que tienes la capacidad en Él de salir adelante. Vamos, levántate. Limpia las lágrimas de tus mejillas y ten la confianza y la convicción de que todo saldrá a tu favor. Porque Dios así lo ha decretado. Nunca olvides que tú no estás solo. No estás sola. Y que de tu lado está un poderoso gigante que es capaz de hacer cualquier cosa. Quien no tiene límites y que tú eres parte de sus hijos. Por lo tanto, hará todo lo posible por cuidar de ti. Por lo tanto, sonríe. ¿Por qué no le sonríes hoy a Dios y le demuestras lo confiado que estás en Él? Regálale la mejor sonrisa que tu rostro puede expresar. Como muestra de que, a pesar del momento difícil, tú estás seguro o segura que todo saldrá bien y que al final glorificarás su nombre. Dios te está abriendo. Sonríe siempre. Si Dios habló a tu vida por medio de este video, coméntanos tu experiencia y regálanos un me gusta. No te olvides de compartir este video con más personas para que el mensaje de Dios también llegue a sus vidas. Suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de cuando subimos nuevos videos. Que Dios bendiga tu vida y la de los tuyos. Saludos desde El Salvador.